25 a la mano se llenan las puertas buen chiquillo buen chiquillo mira eso es un rostro dame ese amarillo dame el amarillo o ese rojo para echarlo a 20 es un rojo 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 20 y 25 20 y 25 dale uno que lo levantes ahora si dejemos otros aquí me gustan las jaulitas te acuerdas que le dije te acuerdas que le dije le tengo un negocio